Aquí vamos, risa y risa con el güero ¿Cómo va el güero? Calidad, mano, aquí ya bajando un poco ¿Sí? Sí ¿Cansado o no? Un poquito ¿Pero vas bien ahí vos? ¿Dónde estás poniendo los pies, mano? ¿Sí? Tenga cuidado, mano Ahí voy bien atrancado, mano Tayuca, hoy con vos Para la víctima ¿Tienes algo listo, mano? Tayuca Ya poco falta Va a bostear Mira, muchachos, ¿cómo se mira? Pura subidona Mortal Kombat, ¿verdad? Más mínimo Ahí lo voy a asistir Más mínimo ¡Vamos! 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 De lujo, mira muchachos. De lujo. Ay, ay, ay. Muy bien. Pero aquí vamos contentos. Allá va otro grupo. Vamos con la víctima. Vamos con el otro grupo. El choc. Se va a caer. Ya esta abajo. Aquí están los caminos de la vida, mira mucho. no son como yo creí a la víctima ¿cómo van? bien ¿salidad? si tranquilo ¿vas contenta o vas triste o vas enojada? porque te vieron como enojada ¿me importa? si, bueno te estoy preguntando cansada así andas ¿cansada así andas? eso es lo que tenía hace rato estaba doliendo la muela la espinilla la columna también aquí se está derrumbando bueno aquí hubo un derrumbe y ya quitaron tierra ¿qué hay? aquí se lo ando cuidando que no tenga pena cánsele para ahí tiene que lo amarrar para ahí lo va a amarrar ¿qué quiere quedar sin güerito? sin su güerito mira güero aquí puro pino si mano ya veo uno para mi casa punto pino ahí ya no pegue solo para que haga ahí el mate solo el mate va ahorita para navidad decimos estoy en contra de cortarlos tal vez para sembrar la aguanta vamos manda vas a tener que comprar una crema ¿dónde? vas a tener que comprar una crema que yo te tengo que comprar una crema ¿por qué? mira como llevo las cachetes todo rojo ¿y yo por qué? un antifol que me está pegando ¿acaso es mi esposa pues? no pues me tienes que comprar una crema puchicabas parece mi esposa miramos pidiéndome cremas ya le está dando órdenes ajá pidiéndome cremas pidiéndome gastos si no se cobre un banana para no tirar la casa ¿en serio? ¿en serio soy así? mirame ¿en serio soy gamosa? no, no es nada tacaño no ¡Wiii! vamos a ver aquí tu anis chavo mirámonos aquí como que ya está agarrando con guiando a uno ajá ¿cuál? ¿cuál? me vas a caer ahí llavi llavi ¿qué dice la llavi? ¿cuál? miren también cargo un arroyón Jürgen me dice un arroyón jajaja ahí va Kenny sensativa extrañando pensando cómo va güerito allá atrás pero se me cae o no dice que ella con todo su corazón desea que se caiga un poquito dice ahí pero que todavía se puede que todavía se puede recoger jajaja y su señorón ahí va manejando bien pilas todavía nos falta un montón dijo ¿verdad Kenny? sí ya no has visto que nos falta demasiado para que quiera que ya avanzamos bastante miren allá con yo son llantos 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 que llantos a la chulada ve ahí ven vemos al jefe que trae el maíz ve bueno cuate órale cuate aquí sigue chambeando la mara vamos pues tenemos que pagar el flete de de un carro de este carro creo que acá ajá ¿qué va a ver? ¿qué va a ver? ¿qué va a ver? ¿qué va a ver? ¿texito o no texito? ¿conquito? panorama central adiós 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 primera comunidad. Esta es Sarchag, no. Esta es Tamaú. ¿Todavía falta entonces? La aldea Cesar Sarchag. Cesar Sarchag. Ah, esta es... Aquí fue uno de los lugares más afectados. Sí, las familias están en extrema pobreza también, ¿verdad? Aparte de lo que afectó la lluvia y la caneta, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos aquí, mucha... ¿Ya están las personas, no? No, están en sus casas todavía. Tenemos que esperar al cojo de que ya está conmigo. Mira, anda, ve cómo se saca la uva. ¿Cómo así? Eso te va a interesar. ¿Qué onda? ¿Y qué hay abajo o qué? ¿Cómo está la casaca? ¿Cómo está la casaca ahí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? Agua. Es un pozo. Cosecha de agua de lluvia. Cosecha de agua de lluvia. Ah, cosecha de agua de lluvia. Ahí está, mirá. Así es como funciona esto. Aquí lo que resbala el agua entra. Cabe, mirá, viene por aquí. Tienen las piedras. Mirá, ¿cómo es? ¿Esto lo filtra? Pasa a través. ¿El piedrín es como filtro o va? Sí, filtro. Y aquí pasa en otro filtro. ¿Otro filtro? Más fino. ¿Quiero ver? Ah, ¿está el carbón limpio también? Sí, ese sí bastante. Ah, bueno. Y este proyecto, ¿quién lo hizo? Los gringos. De los suizas. Suiza. Ahí está el roto, ¿eh? Ahí está el roto, ¿eh? Ahí está el proyecto construido. Eso lo ha cambiado. ¿Y cómo le hacen? ¿En todas las casas? ¿O solo este es el único? No, en todas. Cada casa tiene. ¿Y en cuánto sale este? ¿Cómo en cuánto sale cada uno? Imagínense ahí. Veinte mil cada proyecto. Veintitrés familias y son trescientos, veintiún mil vales. Veintiún mil cada proyecto. ¿Y aquí llueve macizo, ¿verdad? Aquí llueve. ¿Para lo que no es? Baje el volumen al radio. Es bombiado. ¿Qué es así? Aquí se hacen para bañarse, para lavar los tranzos, para el café. Es pura purificada. Ya lo han mandado tres veces de... La laboratoria. La laboratoria. Y sale. ¿Nite atrás? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Y qué hacen para limpiar los filtros? ¿Sacan todo el pedrín, meten nuevo, o solo los lavamos? Solo lavamos. ¿Solo lavamos? Para seis meses. Ah, sí. Calidad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo está? ¿Ellos entienden el español? Sí. ¿O solo no tanto? ¿Y cuál es el nombre? Masachol. ¿Tá, tá, tá? Masachol. Masachol. ¿Qué me dijo ahí? Sí. Sí. Masachol. ¿Los noy? ¿Los noy? ¿Los noy? ¿Los noy? ¿Cuál es su nombre? Aruska, va. Aruska, va. ¿Los noy? Ah, pucha, aruska, va. Aruska, va. Muchachos, si yo no ando la playera es porque se la di a otro cuate que le faltaba la playera. A mí no me dicen. No, no, así que yo no quise usar. Aruska, va. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de su perro? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el nombre de su perro? Aruska, va, así. Aruska, va, así. ¿Qué es lo que se dice? ¿Layo? 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 Negro. Negro. No, pero ¿cómo se dice? Ech. 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 Bueno, mi amigo, ¿entonces cómo le vamos a hacer aquí para distribuirlo? Ya vienen los señores. ¿Ya vienen los señores? Ah, las señores y las señores. ¿En todas esas casas de allá? ¿Verdad? Acá es la primera comunidad. Ah, bueno. Están, son, 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 son. Son, 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 son. ¿19 casas? O sea, este, salimos de ese y nos vamos a lo más grande. De acuerdo. ¿Hay niños? ¿Hay niños? Ah, aquí sí. ¿Cómo hay frío hay muchos niños? Bueno, entonces, vamos a hacer un pastel, las mujeres que se encargan del pastel.